Ya Bien Vete el carajo, ya vete el carajo, vete el carajo Que te veas el carajo A ver, utiliza el... El champú Tío Miguel, echa el champú A ver, ¿cómo es el champú? Que te veas el carajo Dije que te veas el carajo Que te veas el carajo